De Champs, es maravilloso para esta generación, aunque no hemos hecho un partido enorme hemos marcado 4 goles y creo que hemos merecido ganar, señaló el seleccionador francés de, fantástico, catalogó el triunfo de Francia en el Mundial su seleccionador Didier de Champs, emocionado sobre el terreno de juego tras la final. Esto es maravilloso, sobre todo para los jugadores. Son una generación muy joven, Mbappé tiene solo 19 años, y aunque no hemos hecho un partido enorme hemos marcado 4 goles y creo que hemos merecido ganar, declaró el técnico, feliz por el grupo, tras un camino en el que, las cosas no han sido sencillas, el Mundial supuso también un desquite después de la dolorosa derrota de Francia en su, Eurocopa. Me dolió mucho perder el título de campeón de Europa hace dos años ante Portugal, pero nos sirvió mucho a los jugadores y a mí a la hora de afrontar esta final. Declaró el seleccionador francés, que se ha convertido en el tercer miembro del selecto club de quienes se han proclamado campeones mundiales como futbolista y. Como entrenador, los otros dos son Lobo Zagalo y Franz Beckenbauer, pero a pesar de esta estadística, el técnico de Bayona insistió en dar el mérito a sus futbolistas, ellos son los campeones del mundo, ellos son los importantes, aunque también pienso en mí y estoy orgulloso. Pero claro, señaló antes de concluir con un, viva la república. Gracias. 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 Gracias.